Gracias Carolina, pues lo que sabemos es lo que ya decías, que son cinco cargos relacionados con el narcotráfico y lo que dijo además el canciller Marcelo Ebrard en un tuit es que la primera audiencia que tendrá él donde sabemos ya con certeza cuáles son estos cargos, será a las cuatro y media de la tarde hora de la Ciudad de México, dos y media hora de Los Ángeles del día de hoy, después se prevé que el general Cienfuegos sea trasladado a Nueva York porque es ahí donde radican las acusaciones por las que lo han detenido. Él fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles el día de ayer, él iba en un viaje familiar, también detuvieron a su familia, pero después ellos fueron liberados y la verdad es que hoy nos dimos cuenta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no tenía idea de que esta detención se iba a llevar a cabo. Habló hoy en la conferencia mañanera y dijo algo, dijo que no va a haber impunidad. Veamos cómo lo dijo. Todos los que resulten involucrados en este otro asunto del general Cienfuegos, que estén actuando en el gobierno, en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos. Ahora, Jessica, tenemos en este momento algún tipo de reacción de parte de las autoridades de aquí de Estados Unidos ante este arresto, fue arrestado al llegar aquí a Los Ángeles. Pues mira, Caro, oficialmente no han dicho nada, pero sí ya hubo un funcionario estadounidense que le dijo a nuestro colega Gerardo Reyes de Univisión Investiga que esta detención tiene que ver con todo el proceso que se llevó a cabo en contra de Joaquín Guzmán Loera, porque al parecer hubo un narcotraficante colombiano que declaró en su contra, al parecer se intentó sobornar al general Cienfuegos. Por supuesto, todo esto es extraoficial, lo único que se sabe es que va a haber esta audiencia que va a ser trasladado y bueno, el general de división de 72 años es un hecho inédito que alguien con su rango sea detenido porque aunque son ya dos funcionarios, dos ministros de categoría de ministros que han sido detenidos por Estados Unidos que es Genaro García Luna, que era secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón y después ahora es este secretario, pues por supuesto que las Fuerzas Armadas aquí lo que me dicen algunas fuentes y algunos generales es que están en shock que incluso están pensando que esto es casi una traición del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno de México por no haberlo manejado de otra manera entonces nosotros vamos a estar muy pendientes sobre todo de los cargos que haya, de las siguientes reacciones y pues López Obrador sí dijo que el secretario en este momento, el general Luis Cresencio Sandoval no fue uno de los que eligió 100 fuegos, habrá que ver, regreso contigo Carolina